... ...pues nuestra charla ha sido la relación que tenemos... ...el grupo de investigación sobre agua planta... ...ha escrito a la Escuela de Ingenieros Agrónomos... ...de la Politécnica de Cartagena... ...la relación que tenemos con Frutas Ester... ...desde hace más de siete años... ...que iniciamos nuestra relación a través de un proyecto CEDETI... ...para optimizar el agua de riego en hectarinas extratempranas... ...y que esa relación con ese proyecto... ...la verdad es que, bueno, llegamos trabajando hasta el día de hoy... ...siete años después, pues con proyectos nacionales, regionales, europeos... ...con lo cual, ese empujón que CEDETI nos dio al principio... ...nos dio a la empresa y al grupo de investigación... ...que te acabo de decir... ...pues nos ayudó a seguir trabajando con la empresa... ...porque Frutas Ester, aunque ya lo puede decir Miguel, que está aquí... ...bueno, a lo mejor no lo dice... ...pero Frutas Ester es de las mejores empresas... ...las más importantes, por decir, de fruticultura... ...exportadora de frutales de toda España y parte de Europa... ...y con lo cual, pues la verdad es que... ...ellos tenían un problema de optimización del agua de riego... ...un problema que ellos, ellos y toda Murcia tiene... ...todo el sureste español... ...hay poca agua para manejar y cada vez es de peor calidad incluso... ...y ese manejo del agua de mala calidad... ...pues la verdad es que es complicado... ...porque tienes que lavar sales... ...no sabes cuanta cantidad de agua tienes que aplicar... ...siempre un poquito más de la que necesita el cultivo... ...y bueno, y a través de una sensorización... ...del estado hídrico del suelo agua planta... ...pues a través de sensores... ...pues hemos podido obtener más información... ...que hemos compartido con los técnicos... ...de la empresa, entre ellos él... ...y bueno, y entre los dos equipos... ...pues hemos optimizado el agua... ...no solamente en estalinas esta temprana... ...sino también en bomba de mesa... ...en varias localizaciones... ...y la verdad es que a partir de ahora... ...con un proyecto europeo live... ...vamos a iniciar el trabajo... ...con arbaricoquero esta temprana. Lo que hemos hecho con la Universidad Politécnica de Cartagena... ...era resolver un problema que nosotros teníamos... ...teníamos un déficit de agua... ...en momentos puntuales... ...eh... ...nuestro miedo era... ...en las condiciones en las que estábamos de salinidad... ...reducir... ...los niveles de aportación de agua... ...eh... ...para ello... ...contactamos con ellos... ...eh... ...han hecho un trabajo excepcional... ...nos han ayudado mucho... ...que a los primeros años... ...las diferencias entre... ...entre ellos y... ...y nosotros eran muy grandes... ...hasta que al paso de los 5, 6, 7 años... ...eh... ...las posturas están totalmente acercadas... ...y básicamente lo que hemos hecho ha sido... ...venía a exponer los resultados... ...y... ...y bueno... ...eh... ...la colaboración que hemos tenido mutua... ...que ha sido... ...prompra. He querido, bueno... ...he también expuesto que uno de los resultados... ...de la... ...de la colaboración con la empresa Fruta de Ester... ...se ha fructificado... ...en la creación de una spin-off... ...de una empresa de base tecnológica... ...de la Universidad Politécnica de Cartagena... ...derivada del manejo optimizado del agua de riego... ...través de sensores... ...sensores que son del mercado... ...pero lo que nosotros hemos patentado... ...es el data logger en el ámbrico... ...es un data logger que es muy pequeñito... ...muy fácil de manejar... ...eh... ...siempre está alimentado con panel solar pequeñito... ...para que no se vea desde fuera... ...y la verdad es que hace muy manejar... ...muy fácil manejo... ...entonces... ...cómo se puede... ...cómo podemos trabajar con las empresas del sector... ...pues de esta forma, ¿no?... ...crear una empresa de base tecnológica... ...como hemos hecho... ...y la verdad es que iniciar colaboraciones... ...como estamos teniendo hoy día... ...tenemos colaboraciones con El Ciruelo... ...tenemos colaboraciones con Arifusa... ...con Torero... ...que está prácticamente al lado del Juzarejo de Jumilla... ...con Uva de Mesa... ...que la verdad es que Antonio Ríos... ...ha quedado bastante prendado de lo que hemos hecho allí... ...y bueno, y el futuro pues la verdad es que... ...bastante próspero porque... ...tenemos relaciones... ...vamos a tener relaciones con Paloma... ...que estamos en ello... ...y la verdad es que las empresas que trabajamos con ellos... ...quieren repetir... ...quieren repetir porque está claro que hay un problema en Murcia... ...que es el manejo del agua de riego... ...aquí por supuesto en Murcia... ...en el sueste español... ...donde hay una aridez cada vez mayor... ...por el cambio climático... ...el manejo del agua siempre ha sido... ...el mejor del mundo, el más optimizado... ...pero hay que dar, hay que seguir andando... ...hay que dar un paso... ...aparte de saber manejar el agua... ...es cuando aplicamos ese agua... ...según el estado fenológico del cultivo... ...y según la fisiología del cultivo... ...que es eso, en definitiva esa... ...de ahí donde vamos a adentrarnos... ...en información... ...tanto en qué estado fenológico se encuentra el cultivo... ...y también la información del estado hídrico del suelo... ...planta atmósfera.